La libélula meganeura fue una especie de insecto extinto que vivió durante el periodo carbonífero, hace alrededor de 300 millones de años. Esta especie es uno de los mayores insectos conocidos en la historia de la Tierra, con una envergadura de alas de hasta 75 centímetros. Aunque se le llamaba libélula, no pertenecía a la familia de las libélulas modernas, sino que era un pariente cercano de las libélulas y los caballitos del diablo. Este insecto tenía grandes ojos compuestos, lo que le indica que tenía una visión muy aguda, que le permitía detectar presas y depredadores a larga distancia. Se cree que vivía en bosques de helechos gigantes, donde cazaba otros insectos pequeños y animales. También se piensa que tenía un vuelo muy ágil, lo que le permitía atrapar a sus presas en el aire. Aunque su tamaño impresionante puede hacer pensar que era un animal peligroso, no se cree que la libélula fuera un peligro para los humanos si hubieran coexistido con ellos, ya que su dieta se basaba en presas mucho más pequeñas. Además, al igual que otras libélulas y caballitos del diablo, la meganeura tenía una vida corta, probablemente de sólo unas pocas semanas o meses.